¡Buenos días, mis niños! ¡Bienvenidos, hijitos! ¡Una clase de aritmética! ¡Muy bien! Les saluda su profesora Cintia Montañez del Colegio Ingenieros Uni. Este video va dedicado para los alumnos y alumnas del tercer grado de primaria. Vamos a trabajar el día de hoy multiplicación de dos cifras y también vamos a hacer un repaso sobre la tabla del ocho y la tabla del nueve. Ya vamos a empezar con la tabla. Ya para ello van a tener que cantar juntos una linda canción sobre la tabla del ocho. Van a colorear, miren aquí, qué lindo el resultado correcto. Ya está muy fácil, mis niños, ¿ya? A ver, ocho por cuatro, ¿ya? ¿Cuánto será? Veintiséis, veintisiete y veintiocho. Vas a marcar la respuesta. Ocho por nueve, ocho por siete, ocho por seis, ocho por cinco, ocho por ocho, mis niños. Ustedes van a marcar la respuesta correcta, príncipes, ¿ya? Muy bien, muy bien, tal como lo han visto en el video, la tabla del nueve, ¿no? Muy bien, a ver, aquí los números van a estar avanzando de nueve en nueve, ¿verdad? Nueve por uno es nueve, pero si le aumentas nueve más, va a salir dieciocho, ¿no? Si tienes dieciocho, que es nueve por dos, la aumentas, a ver, nueve más, va a salir veintisiete, que es nueve por tres. Muy bien, entonces, ¿cuánto es nueve por uno? Nueve, nueve por dos, dieciocho. Nueve por tres, veintisiete. Nueve por cuatro, treinta y seis. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Nueve por siete, sesenta y tres. Nueve por ocho, setenta y dos. Nueve por nueve, ochenta y uno. Y nueve por diez, noventa. Muy bien, ahí están, ¿ves los resultados? Son nueve, dieciocho, veintitrés, treinta y seis, cuarenta y cinco, cincuenta y cuatro, sesenta y tres, setenta y dos, ochenta y uno, noventa. Todos estos números van avanzando de nueve en nueve. Por eso se le llaman múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos de nueve? Muy bien, los múltiplos de nueve son los que te he mostrado. El nueve, el dieciocho, el veintisiete, el treinta y seis. Vienen a ser los números que se pueden multiplicar, que multiplicados por nueve, ¿no? Dan como resultado, a eso se le va a llamar los múltiplos. Ahora vamos a hacer, a ver, como el cangrejo. Vamos a hacer de atrás hacia adelante. Vamos a empezar nueve por diez, noventa. Nueve por nueve, ochenta y uno, nueve por ocho, setenta y dos, nueve por seis, cincuenta y cuatro, nueve por cinco, cuarenta y cinco, nueve por cuatro, treinta y seis, y nueve por tres, veintisiete. Nueve por dos, dieciocho. Y nueve por uno, noventa. Muy bien, lo estás haciendo excelente. Pero esta tabla también tienes que practicar en casita, ¿ya? Tenemos que practicar diariamente. Estás dándole un ojito a nuestra tabla para, a ver si nos olvidamos, poder recordar, ¿ya, mis niños? Muy bien, entonces, tienen que pegarlo en un lugar muy vistoso de su cuarto, de su escritorio, para que ustedes todos los días que se levanten en las mañanas puedan observar la tabla y puedan hacer un repaso. Muy bien, mis amores. La tabla del nueve. Muy bien, como lo hemos visto hace un momento, ¿verdad? Ahora ustedes van a tener que realizar esta actividad, que está muy linda. Ahora, en esta ruleta, a ver, el número que está en el medio es nueve por. Este va a tener que multiplicar a los números que están alrededor. Nueve por uno, por ejemplo, colocas el resultado nueve. Nueve por dos, dieciocho. Y así vas completando cada uno, ¿ya, de estos espacios? Tal como está en la tabla. En la tabla también lo vas a hacer de la misma manera, ¿ya? Nueve por uno, nueve por dos, nueve por tres, nueve por cuatro y hasta el nueve por diez. Muy bien, mis niños. No olvides que te puedes guiar de la tabla del número nueve que te he enviado. Aquí van a tener que ustedes realizar, ¿ya? Van a tener que completar la multiplicación colocando el número que falta. Por ejemplo, mira, ve. Los números de abajo, que son los factores, nueve por cuánto hay un número que falta. A ver, ¿cuánto será el número que falta? Para que salga veintisiete. A ver, nueve por cuánto es veintisiete. A ver, entonces voy haciendo un repaso. Nueve por uno, nueve. Entonces no es por uno. Nueve por dos, ¿dos será el número que falta? A ver, nueve por dos es dieciocho. No, mis. Nueve por tres, ¿cuánto es? Veintisiete. Muy bien. Entonces, el factor que falta aquí es el tres, ¿no? En el siguiente igual. Nueve por cuánto te sale ochenta y uno. A ver, a pensar, a pensar. Nueve por cuánto te sale nueve. Está más fácil, nueve por uno, ¿verdad? Está más fácil ahí. En el siguiente, nueve por cuánto te sale setenta y dos. Ya. Así vas a hacer, mis amores, cada una de estas florecitas. Ya, mi niño. Ahora vamos a hacer la multiplicación de dos cifras. La multiplicación de una cifra ya lo han realizado. Ya la hemos hecho en las clases anteriores, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a realizar la multiplicación de dos cifras. Pero les voy a explicar paso a paso cómo lo vamos a hacer. A ver, vamos a multiplicarnos. Dice quinientos veintiocho por cuarenta y siete. ¿Por qué dice dos cifras, mis? Se están multiplicando dos cifras, que es el cuatro y el siete, ¿no? Cuarenta y siete tiene dos cifras, ¿no? A cada número se le llama cifra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso número uno. A ver, el paso número uno, ¿ya? Vamos a empezar a multiplicar el número siete, que ustedes ven ahí, el número siete. Por quinientos veintiocho lo voy a multiplicar. Pero lo voy a hacer ordenadamente. Es decir, siete lo voy a multiplicar primero por la unidad, que es ocho, ¿no? Siete por ocho, ¿no? Así lo voy a hacer con cada uno de los números. Primero multiplico por las unidades. Luego multiplico por las decenas, que es siete por dos. Luego por las centenas, que es siete por cinco. ¿Ya? Pero lo tengo que hacer ordenadamente, mis niños. A ver, comenzamos. Siete por ocho, ¿cuánto es? Cincuenta y seis. Seis lleva cinco a la decena, ¿ya? Muy bien. No te vayas a olvidar colocar el número que lleva, porque va a ser sumado. Ya, a ver. Ahora me voy con la decena. Voy a multiplicar el número siete por la decena, que es dos. Siete por dos, ¿cuánto es? Catorce. Más cinco, ¿qué es lo que lleva? ¿Cuánto sale? Diecinueve. Llevo uno a la centena, ¿verdad? Ya multipliqué el número siete por la unidad y por la decena. ¿Quién me falta? La centena. Muy bien. La centena es cinco. Ahora siete por cinco, ¿cuánto es? Treinta y cinco. Muy bien. Más uno que lleva. Treinta y seis. Muy bien, mis niños. Ya multipliqué la primera cifra, que es el número siete. No, con quinientos veintiocho. ¿Cuánto me salió? Tres mil seiscientos noventa y seis. Muy bien. Este es el primer paso, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver cuál es el segundo paso. En el segundo paso, también está muy fácil. A ver, como yo ya acabé de multiplicar el número siete, ¿eh? Ya, con la unidad, la decena, la centena. Ahora me toca la cifra número cuatro. Y lo voy a hacer de esta misma manera. Solo sí, un dato muy importante. Ya. Tengo que dejar un espacio. Ya. Este espacio que está debajo del seis, tengo que dejarlo. Ya tiene que estar en blanco, regla. Ya es una regla. ¿Ya? Entonces, el número cuatro va a multiplicar a la unidad, luego a la decena y luego a la centena. Ya, lo vamos a hacer de forma ordenada. Muy bien. Ya. Entonces, a ver, como les dije, tienen que dejar un espacio, ¿no? A ver, voy a comenzar, a ver, el número cuatro por ocho. ¿Cuánto es cuatro por ocho? Treinta y dos, ¿no? Ahí está, ve. El dos lo estoy colocando en la misma fila donde está el número cuatro, la cifra del cuatro, ¿ve? Y estoy dejando un espacio, ¿ya? Tienen que dejar un espacio. Por cada cifra que se aumenta, le dejan un espacio, ¿no? Muy bien, entonces, coloco treinta y dos, ¿no? Dos aquí y tres para la decena, ¿verdad? Ahora me toca multiplicar cuatro por dos, ya que es la decena, ¿no? Cuatro por dos, ocho más tres, once. Muy bien, le coloco uno y uno lleva la centena, ¿correcto? Ahora multiplico cuatro por cinco. ¿Cuánto es cuatro por cinco? Veinte más uno. Veintidós. Veintiuno, ¿verdad? Muy bien, y ahora lo coloco ya porque ya no tengo que llevarlo. Coloco todo el número, ¿ya? Entonces, ve, ya multipliqué la cifra del cuatro con la unidad que es ocho, con la decena que es dos y con la centena que es cinco. Me salió dos mil ciento doce, ¿ya? Ya ve, ya trabajé, ya. Multipliqué la primera cifra que es el número siete, ¿ya? Y ahora ya multipliqué la segunda cifra que es el número cuatro. A ver, vamos a ver cuál es el último paso porque solamente hay tres pasos que son fáciles, mis niños. El tercer paso es súper fácil, ¿ya? Una vez que ya tienes los resultados de la primera cifra que es siete y de la segunda cifra que es cuatro, ahí lo tenemos, ¿ya? Vamos a sumarlo, lo sumamos, ¿ya? Estos resultados que es tres mil seiscientos noventa y seis más dos mil ciento doce, ¿ya? Lo sumamos, seis. Bueno, aquí hemos dejado un espacio, ¿no? Entonces lo bajo de frente el seis porque seis más cero, seis. Nueve más dos, ¿cuánto es? Once, llevo uno, ¿verdad? Seis más uno, siete más uno, ¿qué llevo? Ocho. Tres más uno, cuatro. Este dos baja de frente y ya está. Ese es el tercer paso. Miren qué fácil que estuvo. Solo tienen que acordarse, ¿ya? Que los resultados, ¿ya? De los productos, de los factores que han multiplicado, tienen que sumarlo, ¿ya? El último solo se suma. Y no olviden también que tienen que dejar ahí un espacio, ¿ya? Cuando van a multiplicar la segunda cifra, que es cuatro aquí, se tiene que dejar un espacio, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, tal como les mostré, mis niños. Esto es un resumen, ¿no? De multiplicación de dos cifras. Para poder resolver una multiplicación de dos cifras, vamos a hacer tres pasos. Primero tenemos que multiplicar de derecha a izquierda el primer factor, ¿no? En este ejemplo, ¿cuál es el primer factor? El número seis, ¿no? Seis. Luego, segundo paso. Para multiplicar el segundo factor, se corre un espacio hacia la derecha y se multiplica igual que el paso número uno. ¿Cuál es el segundo factor aquí? En el ejemplo, el número dos. El primer factor es seis y el segundo factor es dos. Y nos dice que tres finalmente sumamos los resultados obtenidos. Claro que sí, ¿no? El primer factor seis va a multiplicar a la unidad que es dos y a la decena que es cuatro, ¿no? Tal como lo he hecho, ¿eh? Es seis por dos, doce, lleva uno. Cuatro por seis ahora, o seis por cuatro, ¿no? Es veinticuatro más uno, veinticinco. Ya lo coloqué. Entonces, cuarenta y dos por seis, doscientos cincuenta y dos. Ahora me toca multiplicar la segunda cifra. Esta segunda cifra lo tengo que hacer, ¿no? Que se multiplique con la unidad y con la decena. Entonces, dos por dos, cuatro. Pero estoy dejando un espacio. Ahí le pueden colocar un asterisco, tal como lo han hecho aquí, o también un cuadrado, ¿ya? Un espacio se deja en blanco. Dos por cuatro, ocho, ¿verdad? Muy bien, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar nada más aquí. Doscientos cincuenta y dos más ochenta y cuatro. Dos se baja de frente. Cinco más cuatro, nueve. Y dos más ocho, diez, ¿no? Asimismo, también tenemos otro ejemplo, que es veinticuatro por treinta y dos. Este, acá hay dos cifras, que es treinta y dos. La primera cifra es dos, ¿no? El dos va a tener que multiplicar a cada uno de los números que están arriba, que es la unidad y la decena. Igual vamos a hacer con el número tres. Tres va a multiplicar a la unidad, que es cuatro, y también a la decena, que es dos, ¿ya? A ver, dos por cuatro es ocho, y dos por dos, cuatro. Muy bien, ya multiplicamos la primera cifra con la unidad y con la decena, y me salió cuarenta y ocho. Vamos con la segunda cifra. Tres por cuatro, doce. Muy bien, lleva uno. Ahora, tres por dos. Seis más uno, siete. Correcto. Te das cuenta que está dejando, mira, para la segunda cifra, ya los resultados que van abajo, se deja un pequeño espacio. Pueden ponerle asterisco, o pueden colocarle un cuadradito también, o lo dejan en blanco, ¿ya? Y los resultados de las dos cifras solamente se suman. Y ya está, mis niños, está muy fácil. Multiplica 154 por 23. Aquí también está paso por paso, mira, de 154 por 23. Primero vamos a multiplicar aquí la primera cifra, que es tres. Tres por cuatro por la unidad, después tres por cinco, que es la decena, y tres por uno, que es la centena, ¿verdad? A ver, empezamos. Tres por cuatro, doce. Llevo uno, ¿ya? Tres por cinco, quince. Más uno que llevé, dieciséis. Lleva uno la centena. Ahora, tres por uno. Muy bien, tres más uno, cuatro, ¿no? De la primera cifra, que es tres, me salió resultado 462. Ahora me toca hacer con la segunda cifra, que es dos. Igualito, multiplico dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez, y llevo uno. Dos por uno, dos más uno, tres. Ya tengo, mira, los dos resultados, ¿no? Y cumplí con el objetivo que tengo que dejar en blanco un espacio, ¿no? Para la segunda cifra. Ya, muy bien, entonces. De la cifra del número tres, mi resultado es 462. Y del resultado de la cifra, ya, de la segunda cifra, que es dos, tengo 308. Sumo, ya, en ambos, lo voy a sumar, los ambos resultados de la primera y segunda cifra, ya, y me va a salir el resultado final, mis niños. Está muy fácil. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.